¿Te cuento un secreto? Cada vez estoy más harto De no encontrar mi propia voz Y de usar a los demás para sentirme realizado De procurar tantas sonrisas frías Pero al final, olvidarme de la mía De mentirle a los demás y decirles que estoy bien Que me usen de soporte aunque no pueda estar de pie Estoy harto de pensar que estoy haciendo lo correcto Para pronto darme cuenta de que desperdicio el tiempo La verdad nunca entendí aquella frase De que hagas lo que quieras y que pase lo que pase Nadie más vive tu vida, deja que los perros ladren Siempre pensé en eso como algo egocéntrico y arrogante Pero la verdad es que mi decisión no es un camino aparte Ayudar a los demás para sentirme un salvador Un profeta de otras tierras con una idea mejor Qué hipócrita y qué estúpido Guiando a los demás y ni siquiera soy real Una farsa para idiotas que me puedan adular Un adicto a los aplausos, los abrazos y esa tonta aprobación Cualquiera de esas cosas nunca llega al corazón Me siento un influencer con falta de cariño Que te ayuda por encargo sin llegar a ser genuino Y aunque me cueste admitirlo Todo esto fue un error Criticar a los demás para sentirme superior Ahora soy dueño de un espejo en el que no me quiero ver Donde por mucho que me esfuerce creo que no logro entender Aquello que se oculta en lo profundo de mi ser Pero... ¿Te cuento un secreto? Cada vez estoy más harto De no encontrar mi propia voz Y de usar a los demás para sentirme realizado